hola amigos bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en tiavioli gaming vamos a por este episodio número 14 finalmente he llegado al castillo este del varón para recoger más información sobre la ubicación de cirila se llamaba hostia al que más con los hombres del varón bueno pues tío si me tocáis los cojones de esta manera muy mal vamos a hablar campesino voy a ver puedo recoger la espalda de la espada verdad no 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 que no quiero saque de espada petardo eso mismo vale entonces vamos a ver si por aquí con mi poder arácnido encuentro algo nada un montón de puertas aquí no sé si cerrado que no que no saques el alma que no saques el arma tío hostia se ha hecho con una especie hostia que hay allí hay un enemigo me lo tengo que cargar me has tocado bien los cojones tú sabes que vas a dorar muy poquito que te estás metiendo con un señor brujo vale viejo hostia además se lo han cargado un aliado hombre del varón que hace este tío que esperando a que lo mate vale ahhh tajo a tomar por culo la cabeza por dios qué barbaridad es estas animaciones qué maravilla qué bonito por cierto me han atacado por algún motivo en concreto voy a meditar la regeneración si es un poco demasiado lento no me gusta nunca me activo nunca me acuerdo de activar las pociones por aquí a ver si en el mini mapa aparece algo tengo un tablón de anuncios creo que no soy muy bienvenido aquí a juzgar por la por la por el recibimiento sepa señal de ken por lo que pueda ser observamos el mini mapa con detenimiento por si aparece algún malo malísimo vale nuevo indicador ¿quién hay allí? vale un texto ¿qué pasó? explorar la aldea para buscar otra entrada bah pero yo soy un auténtico crack voy a encontrar la manera para poder pasar mira aquí tenemos una zona el tablón de anuncios mira hay un mercader y hay un armero los necesito a los dos vale pues vamos a ver qué puedo encontrar aquí tendré que usar mi sentido arácnido he bajado la calidad gráfica estaba viendo como que del episodio 13 no me ha gustado lo más mínimo es mucho mejor que haya fluidez apenas notaréis la diferencia con ultra porque entre otra cosa la cosa va a trompicones y lo odio creo que el resultado de... a ver saquear una piedra rúnica también cuando esté fuera de la grabación voy a comprobar a ver qué puedo hacer con esa piedra rúnica esto que es encender mira ha encendido es gratis no consume ningún tipo de maná cerrado aquí tenemos un campesino a ver que está como muy paraete a ver qué te pasa abuelo mira buena buena filosofía de vida para qué ¿conoces bien la zona? seguro que este yayo se va a estirar y me va a decir cómo poder entrar en el castillo del varón 70 añitos esto para la edad en que tiene que estar es muchos años yo creo que a este le voy a usar la señal esta porque no tengo que soltarte ni un chavo qué hago le doy 15 orens a ver primero porque me ayudas ¿vuelve con el anciano si decides pagarle? mira yo qué raro que al llegar a este punto no puedo usar la señal esta de Aesha para un punto de experiencia voy a subir 7 niveles de golpe muchas gracias cayó al foso claro ningún castillo sin su pasadizo secreto lo he dicho antes toma tu sucio dinero campesino al fondo a la derecha vale misión actualizada tendré que darme prisa para poder encontrar sardinilla vente para acá preciosa precioso a ver si voy a darme prisa para poder llegar allí total como que en el castillo ya no queda nada ya puedo galopar a ver esto casi me escapo vámonos qué ha pasado sardinilla vamos a ver el mapa por si puedo darme más prisa con el con el viaje rápido no no hay ningún no hay ningún viaje rápido cercano vale está justo en el otro en el otro extremo del castillo no creo que tardé más que unos minutos en llegar a ver un montón de flores también en los laterales que estoy dejando y unas ganas locas de reparar mi inventario qué guapo voy a pisar el agua por qué por qué puedo oh fíjate el gps me ha hecho la cobra a ver a ver a ver por dónde me indica que tengo que ir y por qué me está haciendo dar la vuelta no 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 está mal ahora esto de repente falla joder cuantos ahorcados eh por favor por favor constantemente eh la verdad es que es una diferencia también que he notado con respecto al skyrim es decir cada zona está más personalizada en el sentido de que te encuentras cosas muy características que solamente encuentras allí el pasaje debe estar por aquí cerca pues entonces poder arácnido voy a encender esto vale vale entonces tengo que buscar en la zona que es una zona bastante amplia eh puede estar en el agua puede estar fuera del agua sardinilla se ha quedado ahí atrás a ver no tiene pinta de estar en el otro lado del río o tal vez debajo del agua bueno vamos a intentar buscar esto ya lo he encontrado hostia pues mira lo he encontrado sin darme cuenta a ver bucear mantener aquí está ah ya lo tenemos vale 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 bucear para adentro y mantener nadar rápido entonces voy a salir para afuera vale el balón sanguinario ahora tengo que y consigue entrar en el castillo claro llegado en estas zonas lo que hacen es que el margen para encontrar es muy ancho y ahí veo objetos que se pueden recoger y tal vez solamente pueda ir ah buceando también hay una especie como de minimapa aquí a ver si puedo bajando por aquí abajo puedo pasar todo apunta a que no es que aparte a paredes no se ve nada apenas se ve nada por aquí no puedo pasar debajo del agua están las estalactitas estas que no me permiten voy a ver voy a observar bien si buceo por aquí hay una pared entonces por aquí no ves tal vez tenga que saltar esto a ver saltar ahí está vale mucho más simple de lo que parecía y por aquí ahora saltar también a ver voy a usar el poder arácnido no sea cosa que me esté dejando algo atrás por aquí hay una planta ah ken vale no me lo ha contado como fuera de combate pero bueno ostia tiene mucha vida eh tiene un montón de vida eh 137 126 ken para ti ah le he dado al inis inis mola mucho porque aparte menos aturde vale tenemos una bruja de agua del agua perdón agua ducal extracto venenoso diente de bruja de agua genial aunque no marca aquí la ruta he visto que abajo antes había unos objetos entonces tal vez solamente por la curiosidad de ir allí a ver si puedo acceder a ellos no por aquí no no ah mira están aquí ves estas son las cosas que he visto antes bucear bucea gerald bucea campeón eo que pasa no me deja bucear no me está dejando bucear coño y como y como recojo eso que está ahí abajo se habrá buqueado esto se habrá buqueado se habrá buqueado voy a intentarlo una vez más y si no pasando de él no me deja bucear eh espero que no haya nada importante porque me ha hartado de esperar va saltamos aquí tendría que haber un conjuro también para poder un poco ver a oscuras eh que soy un brujo y justamente mira que puedo hacer cosas y no y nada de eso me está sirviendo vale aquí es aquí es donde está vale otro que se ponía saquear que bueno aquí encender recoger ingredientes setas perfecto salto por aquí y voy para arriba que ganas de ver un poco la luz vale ya estoy saliendo de la cueva y voy a aparecer de lleno piel de conejo y voy a aparecer de lleno en el castillo del varón donde todo el mundo me teme y donde puede haber una buena escabechina como me toquen un poco el basto ahí está eso es lo que me gustaría a mí un poquito de luz vale pone aquí arriba entonces aquí hay una escalera con el pasillo con el pasadizo secreto la verdad es que he hecho bien en pagarles las 15 monedas al abuelo porque difícilmente hubiera encontrado esto creo que llegado a este punto lo más inteligente sabéis que es guardar uy no puedo guardar la partida en este momento oh que haces hostia mira como me he quedado de vida que campeón bueno autoguardado a ver autoguardado no se si se ha guardado automáticamente guardar ahora si guardado manual venga vámonos lo digo porque seguramente haya un combate ahora y no me apetece lo más mínimo que me maten que temblor eh vale hay hierbas la luz del día que es lo que puedo ver un montón de hierbas aquí un montón de hierbas aquí y ha saltado algo visima por cierto que también pase por ahí eh como danzábamos oh 1 1 3 1 2 3 1 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 4 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 1 3 ¡Ay, sí, baby! ¡Eh, mira cómo el tío me provoca, cómo se acerca! Tío, que te mete un igni en toda la cara. Una cosa que no es que te comportes. Hablemos. ¡Qué bonito! Ahí con las flores, todo bien florido. Bueno, eso voy a hacer. No. Hay que beber con amigos, no con espantajos como este. Mira, el juego por si acaso ya te haya puesto dos vasos. A ver. El balón sanguinario, cierto. Me parece una puta mierda. O sea, estoy harto de ver eso mismo. Además, tiene la costumbre de dar la bienvenida a los turistas con cadáveres colgados de árboles. Es una amenaza, me interesa saber lo que quiere decirme el balón sanguinario. A ver, dime, ¿dónde está? Sabe dónde es fácil irla. Vale, otro flashback. Re, fa, mi, fa, re. A ver, mira, si iría ya pero de más mayor, ¿no? La chiquilla temeraria del principio del juego. También no tengo muy claro cómo está el tema del envejecimiento para los brujos, ¿eh? Porque han comentado alguna vez la edad que tienen y, desde luego, no tienen el envejecimiento. Bueno, la física de las partículas del agua es mejorable, ¿eh? Pero no tiene, lo que decía, no tiene el envejecimiento de los humanos. Voy a llegar a Siri. No puedes acceder ni inventario ni señales. Qué guapísima que soy ahora, por favor. Tengo que irme de aquí, perfecto. Sigue el cauce del río buscando ayuda. ¿También tendré mapa? Mentira, exclusivamente tengo mapa. Entonces tengo que buscar el cauce del río y tengo que llegar hasta aquí. Bueno, pues sigamos el cauce del río. ¿Puedo recoger estas cosas? Sí, no sé si servirá de mucho. No tengo poder de brujo. No tengo señales. Pero tengo mis habilidades como bruja. La cual cosa que ante unos lobos de nivel 5 no va a ser muy problemático. Bueno, no golpea tan fuerte. No, mentira, golpea mucho más fuerte. Fijaos que estoy dando 350 por golpe. Es mucho más poderosa que Geralt ahora mismo. Y os digo que el ataque fuerte es mucho más rápido. Es mucho más rápido. Ah, solamente... Vale, vale. Entonces entiendo lo que está sucediendo. En realidad solamente tengo ataque rápido. Aparte, por ser bruja, tengo los ojos bastante comunes. Recordad, esto es otro niño. Geralt los tiene de color amarillo. Besemir los tiene de color como violeta. Y bueno, esta serie tiene un verde muy intenso, muy bonito. Sí, yo también estoy perdida. Sí, yo también estoy perdida. Bueno, la intención era seguir el cauce del río. El que se refiere, el tajo que tiene en la cara, en la mejilla izquierda. ¿Qué haces aquí? Oh, suena muy feo esto. ¿Por qué seguías el caminito de dulces? Es que me parece muy sospechoso esto. Es una tierra de penurias y de hambre. ¿Recuerdas cómo se llega a casa? Vale, entonces tenemos que ir al este. Vámonos, guapi. Me da... El rey lobo. Mira, ni voy a preguntar porque sea como sea. Mira, el rey lobo lo voy a hacer tranchetes. Vámonos, pequeñita. ¿Ha dicho el nombre? No me acuerdo el nombre de esta niña. Venga, va. Llevo 20 minutos de episodio número 14. Y convendría ir pensando en acabar. Creo que tal vez sería una buena manera. Mira, mirad qué perspectiva más chula de acabar este juego aquí. Justamente en el principio de la historia de Siri, el rey de los lobos, que vamos a seguir a Gretka, esta chica que está perdida en el bosque. Chicos, muchísimas gracias por ver este episodio y nos vamos a ver en el 15. Chao.